La lluvia comienza, con las gotas están cayendo, uno a uno, el concierto de la naturaleza, es solo el comienzo. Os invito a la lluvia de Kerala, aquí en India del Sur, un lugar maudeñoso, el jardín de las especias del mundo. Todos están esperando ser bendecidos por la toque del agua. La tierra va a ser mojada. Este es el momento donde el cielo llega a la madre tierra. ¿Cuál es la cuenta que las plantas escuchan? El viendo fuerte, a veces juega con sus amigos. La otra vez, una pequeña toque, muy suave. Es el tiempo para escuchar las cuentas. Una pequeña pausa. Aquí, los granos de café se elevan, antes de nos ofrecer un café caliente. Un abrazo muy fuerte. Mira la pimienda. El rey de las especias está hablando tranquilamente. La lluvia. La lluvia. ¿Cuál es el secreto que la montaña sepa sobre ella? La lluvia. 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 La lluvia.